Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos la marca automotriz alemana Porsche rinde honores a la carrera Panamericana con este par de 918 Cayman GT4 RS especiales y bueno, creados como un exclusivo proyecto Soundersungs, bueno no sé en realidad como se llame porque yo no sé pronunciar el alemán estas leyendas a la Panamericana se impidan en el 550 Coupé que corrió la famosa competencia mexicana el año 1953 hace 70 años atrás y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno la carrera Panamericana fue sin duda alguna de las competencias más importantes en la larga historia de la marca automotriz alemana Porsche y bueno, de hecho dos de sus modelos actuales, el 911 Carrera y el Panamera deben su nombre a ella y a los éxitos de la automotriz alemana a esta histórica competencia en territorio mexicano y bueno, ahora aparte de eso aprovechando la celebración de la reciente versión 2023 de la Rensport Reunión 7 que el reciente fin de semana tuvo lugar en Laguna Seca, Porsche Latinoamérica y la relojera suiza Takoyer se reunieron para volver a rendir honores a la carrera Panamericana con un proyecto especial Sondersongs, bueno, no sé, yo ya le dije que no sé para nada pronunciar el alemán, es bastante difícil obra de la filial más exclusiva de la marca Porsche que tomó forma con estos dos modelos Cayman, no, 918 Cayman GT4 RS bajo el nombre de Takoyer y Porsche, leyenda de la Panamericana y bueno, con un aspecto único inspirado en los modelos 550 Coupé que participaron en la competencia cuya versión fue en 1953, estos dos coches únicos se presentan como base la pintura alemán Silver Metallic, acompañada con una de ellos con el número 152 pintado en las puertas y el techo mientras que luce el 154 que son precisamente los dorsales con los que compitieron aquellos coches 550 Coupé con el número 53, bueno, también está presente el emblema de la relojera suiza Takoyer en color gris, oscuro en la zona del capó, aparte de un pegazo de color rojo en referencia precisamente al 550 Spyder con el que Porsche compitió en la carrera Panamericana este, como sabemos, este pegazo de color rojo es precisamente el logo de la petrolera multinacional estadounidense móvil que como sabemos es el socio energético de la alemana Porsche y bueno, estos toques únicos también se aplican a una sección interior que luce una tapicería cuero con un intenso color rojo Garz Red para los asientos en cuyo reposacabeza aparece el logo y el nombre de la carrera Panamericana en esta zona que contrasta con el color negro que se aplica en el cuero que cubre el tablero o salpicadero como quieran decirle y las puertas, o si, con un toque bastante especial con una costura triple con los colores de la bandera mexicana que se puede ver tanto en el centro del tablero o salpicadero como quieran decirle, en la zona alta de los paneles de las puertas como también en el volante y bueno, el toque Takoyer se deja ver con el logo de esta marca presente en los reposacabezas central y también con el doble reloj cronómetro que se encuentra en su consola central y bueno, y es que esta firma de relojera suiza posee un importante vínculo con esta competencia mexicana ya que precisamente uno de sus relojes más famosos, el Takoyer Carrera Chronograph presentado hace 60 años atrás, recibió ese nombre para rendirle honor a esta desaparecida competencia llamada la Carrera Panamericana y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!